La ciudad de la que hablo ofrece esta curiosidad. Es una curiosa paradoja. Tiene un núcleo, pero ese núcleo está vacío. Toda la ciudad gira en torno a un lugar a la vez prohibido e indiferente. Permanece oculto bajo la foresta, defendido por fosos de agua, habitado por un emperador al que no se le ve jamás. En otras palabras, habitado por no se sabe quién. A principios de los años 30, el ejército japonés emprendió, en nombre del emperador, una guerra de conquista en Asia. Desde entonces, el Japón derrotado analiza su historia y ha tenido que afrontar su pasado militarista. ¿Cómo ha estado vinculado el emperador a la historia del Japón de la posguerra? ¿A qué fantasmas del pasado se enfrentan los japoneses hoy en día? El templo sintoísta Yasukuni está bajo la protección del crisantemo, símbolo de la casa imperial. Aquí las almas de los soldados son veneradas como divinidades. Cada 15 de agosto, aniversario de la rendición de Japón en 1945, miles de personas vienen a rezar a este santuario del recuerdo y del patriotismo. Después de la derrota, Japón adoptó una constitución democrática y renunció a la guerra. ¿Qué papel desempeñará Japón en un mundo en plena transformación? Japón, el emperador y el ejército. Las ceremonias organizadas en Yasukuni reflejaban hasta 1945 la ideología del sistema imperial. Los japoneses pensaban que toda la nación era una sola y gran familia, unida e indivisible. Se consideraban vinculados con el emperador por antepasados comunes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hasta dónde llegaba su poder personal? Desde su entronización, el 25 de diciembre de 1926, hasta la derrota de 1945, el emperador, sagrado e intocable, símbolo supremo de la unidad de la nación, es el dueño del imperio. Concentra los poderes de jefe de estado, comandante supremo del ejército y la marina, y tiene plena autoridad para dirigir la guerra. Jamás da una orden personalmente, sino que se basa en un complejo sistema de jerarquías. Todo se hace en nombre del emperador. Las escuadrillas de ataque especial más conocidas bajo el nombre de kamikazes, son un ejemplo de obediencia absoluta y sacrificio por el emperador. Estudiantes movilizados a finales de 1944, se unen a los grupos de pilotos suicidas y hombres torpedo. Fide Oden, nacido en 1923, es alistado a la edad de 20 años en las unidades especiales de las fuerzas navales. Está dispuesto a morir. Nos dijeron que ese era el destino. Ir a la guerra significaba ir a la muerte. Y al mismo tiempo era un honor. Estábamos convencidos de ello. Jamás se nos hubiera ocurrido decir que no. Así de sencillo. Después del bombardeo de Tokio en marzo de 1945 y la toma de la isla de Okinawa por los estadounidenses, Japón sabía que ya no podía ganar la guerra. Pero los extremistas del ejército imperial rechazaron desde el primer momento la petición de rendición incondicional de la declaración de Postan del 26 de julio. Querían garantías para salvaguardar al emperador. Dos edictos del emperador decretan la disolución del ejército y ordenan al ejército de tierra y a la marina el cese de los combates. Los soldados deponen las armas de inmediato, con calma y disciplina. Los aliados quedan sorprendidos por la eficacia de la palabra del emperador y por la ausencia de movimientos de sublevación. El desarme de las tropas japonesas en territorio extranjero en los países ocupados del sudeste asiático se desarrolla incluso mejor que por la fuerza, escasos de víveres y de munición. Están dispuestos a aceptar el cese de la lucha en nombre del emperador de la misma manera que habían partido hacia la muerte en su nombre. MacArthur, uno de los generales que ha dirigido la guerra en el Pacífico, llega a Japón a finales de agosto de 1945. Es nombrado comandante en jefe de las fuerzas aliadas. Su misión está determinada por la declaración de Postan. Ocupar Japón, desarmarlo, juzgar a los criminales de guerra y poner en marcha la democratización y reconstrucción pacífica del país. Dos semanas después del fin de la guerra, 400.000 soldados aliados desembarcan en Japón. ¿Cómo vivieron los civiles japoneses la llegada de las fuerzas de ocupación después de años de propaganda nacionalista y de reclutamiento? Fue en verano. Yo tenía 11 años. En una palabra, fue un alivio. Y al mismo tiempo teníamos miedo. ¿Por qué el alivio? Porque aquello significaba la liberación de la educación militar. ¿Por qué el miedo? Porque precisamente por esa educación, uno creía que había de morir estoicamente en el campo de batalla. ¿Por qué el miedo? Se decía que si Japón era derrotado por los aliados, los jóvenes serían encadenados, metidos en un barco y arrojados al mar. Y la chica sufriría un destino aún peor. Ese era el miedo. Y la chica sufriría un destino aún peor. Y la chica sufriría un destino aún peor. El trabajo en Japón. Los problemas en el cerebro, dentro de la cabeza de la cabeza de japón. Hay 70 millones de estos en Japón. Physicamente no diferente de los otros cerebros del mundo. En realidad, todos los que están haciendo exactamente lo mismo que nosotros. La primera misión del cuartel general es detener a 39 personas consideradas criminales de guerra. La mayoría de ellos son políticos y militares que formaban parte del gobierno japonés durante la Guerra del Pacífico. El general Toyo, primer ministro en el momento de Pearl Harbor, intenta suicidarse. Porque, según dice, no quiere ser juzgado por los vencedores. Entre los aliados, se alzan voces para encausar al emperador. El miedo se instala en palacio. Las negociaciones se desarrollan en secreto para intentar salvar la institución imperial. El cerco se estrecha en torno a la persona del emperador. El 27 de septiembre de 1945, el emperador Hirohito sale del palacio y se dirige a la embajada de Estados Unidos para reunirse con el general MacArthur. Es un momento crucial. El destino del emperador, el futuro de Japón y el propio destino del general dependen de esta reunión. Antes de llegar a Japón, MacArthur había previsto contar con la influencia del emperador para llevar a cabo su política de ocupación y consolidar su autoridad. Había comprobado la rápida desmovilización de las tropas japonesas. Hirohito no podría desempeñar un papel para garantizar el buen desarrollo de la ocupación del país. Inmediatamente después de su llegada, MacArthur hizo saber que apoyaba al emperador. Usted mantendrá la institución imperial y yo, el general MacArthur, estaré al lado del emperador Hirohito. Tanto es así, que se convierte en una imagen que todos los japoneses pueden ver gracias a esta famosa fotografía tomada a principios de la ocupación en septiembre de 1945 cuando el emperador llegó al cuartel general de MacArthur. MacArthur no va a ver al emperador. Es el emperador el que va a su cuartel general y allí se colocan uno junto al otro. Lo que esto va a significar es que MacArthur dice bien, estoy con usted, pero MacArthur es más alto, de más edad, está más relajado. El emperador está rígido. Es evidente quién tiene el dominio. Al final de la entrevista entre el general y el emperador, el alivio es palpable. Se necesitan el uno al otro para llevar a cabo sus proyectos. Se ha dado un primer paso para mantener al emperador. y el emperador. El emperador está rígido. El emperador está rígido. El emperador está rígido. Esta emperador, visible e invisible, ¿es un jefe de estado, un monarca? para que aflore la idea de la democracia será necesario que el propio emperador declare que él no es ningún dios vivo el emperador de Japón es una invención moderna de mediados del siglo XIX recuperaron una tradición muy antigua e hicieron de él la pieza fundamental del nacionalismo moderno así volcaron el nacionalismo sobre el emperador luego llegaron los militares y lo convirtieron en ultranacionalismo y militarismo y MacArthur dice básicamente puedo vaciar el recibiente y verter en su lugar una dosis de democracia algunas reformas que queremos llevar a cabo la paz y sentimientos proamericanos y el emperador se pondrá al servicio de estos objetivos por la primera vez en la historia registrada de Japón un emperador se encuentra a su gente en un lugar común inspectando la guerra de la guerra en Yokohama Hirohito mingles con los trabajadores y obtiene una impresión de la vida en la post-war Japón cuando se inicia el juicio de los criminales de guerra el emperador Hirohito recorre las provincias vestido como cualquier ciudadano para promocionar su imagen de soberano democrático en una nueva estrategia de acercamiento a su pueblo recomendada por el cuartel general mientras tanto la vida va volviendo poco a poco al Japón ocupado y los Y el rinco es un rinco, un rinco, un rinco, un rinco. A principios de 1946 MacArthur acelera sus reformas. Se llevan a cabo las purgas en el ejército y la administración y se decide la creación del tribunal de Tokio para juzgar a los criminales de guerra. El 23 de enero recibe al nuevo primer ministro, Shidehara, para discutir las líneas maestras de la constitución que los japoneses tardan en preparar. MacArthur estaba dispuesto a salvaguardar al emperador. Acuerda con Shidehara que Japón se comprometa a renunciar a la guerra para recuperar la confianza de la comunidad internacional. En su autobiografía, Shidehara escribe Para mantener al emperador y la esencia de la nación, solo había un camino, que Japón se convirtiera en el país de la paz. Jade Gordon pasó su adolescencia en Japón, por lo que habla su lengua. Contratada como secretaria intérprete por el cuartel general, participa en la redacción de la nueva constitución de Japón, encomendada a un grupo de militares estadounidenses bajo la dirección del general Whitney. Según las directrices de MacArthur, deben respetar tres principios fundamentales. Mantener al emperador en un sistema democrático, suprimir el derecho a la guerra y al mantenimiento de fuerzas armadas, y abolir los títulos y privilegios de la nobleza. El general Whitney lo presentó de este modo. Nos convocó en una reunión de alto secreto y nos dijo, ahora sois una asamblea constituyente, y vosotros vais a elaborar la nueva constitución de Japón en siete días. Entre el 4 y el 11 de febrero de 1946, plazo fijado por MacArthur, 24 personas, jóvenes oficiales la mayor parte, trabajan día y noche para redactar una constitución que sea lo más democrática posible. Inmediatamente subí a un jeep y le pedí al conductor japonés que localizara las bibliotecas que quedaran funcionando como tales en el Tokio Devastado. Se las arregló para encontrar tres, así que pude hacerme con una docena de constituciones de otros países para llevarlas al cuartel general. Pronto me convertí en la favorita del equipo, porque todo el mundo quería que le prestara mis constituciones. Ellos tampoco habían escrito nunca una constitución. Y así, durante siete días, todos estudiamos las constituciones de diferentes países. Y gracias a eso, es una constitución que incorporó la sabiduría del mundo. La gente de MacArthur dijo, Os damos un emperador, mantenéis vuestro emperador, conserváis al Hirohito despojado de todo su poder. A cambio, debéis aceptar el artículo 9 y sus derechos. Eso preservará el trono y también permitirá grandes reformas. Fue un momento político, una operación política muy interesante. Fue un momento en la operación política. La confirmación de la continuidad imperial está garantizada solamente a cambio de la renuncia a la guerra. Son las dos caras de una misma moneda. El 3 de noviembre de 1946, el emperador Hirohito firma el decreto de promulgación de la nueva constitución. ¡Anda! La institución imperial está salvada. ¡LON CIUNO! ¡KIDA! ¡KIDA! Las fuerzas de autodefensa de Japón son hoy uno de los cinco principales ejércitos del mundo, a pesar del segundo párrafo del artículo 9 que establece. No se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire, como tampoco otro potencial bélico. Esta ambigüedad flagrante en la interpretación del artículo 9 supone un problema para la conciencia democrática del Japón de la posguerra. El Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente, conocido como el Tribunal de Tokio, da comienzo el 3 de mayo de 1946. Es un acontecimiento político para los vencedores que ponen así punto final a la guerra. 28 personas acusadas de ser responsables de la dirección de la guerra son juzgadas en nombre de la civilización por crímenes contra la paz mundial. La atención de los observadores internacionales se centra en una cuestión, la inculpación de la figura del emperador por su papel durante la guerra. En su respuesta, el secretario general de palacio, Koi Shikido, trata de exculpar al emperador de cualquier responsabilidad directa. El Tribunal de Tokio está bajo el control directo de MacArthur, que nombra a los jueces y fiscales. La acusación contra los jefes militares y los políticos como responsables permite no abordar otros temas delicados, como la agresión del Japón imperial a países de Asia. A lo largo de todo el proceso que dura dos años, el fiscal jefe evita el encausamiento del emperador. Lo exime, de hecho, de sus responsabilidades en la guerra. El emperador no fue acusado. Sin embargo, en Estados Unidos hubo una fuerte demanda en la opinión pública para que fuese procesado. También entre los aliados, sobre todo insistió Australia. Pero todas esas peticiones fueron sofocadas por la política de Estados Unidos y el emperador quedó exculpado por completo. No solo no fue juzgado, ni siquiera fue investigado ni citado como testigo. Es una de las razones por las que la conciencia de la responsabilidad del emperador ha desaparecido para los ciudadanos japoneses. En Asia, el fin de la guerra contra Japón no significa el fin de las hostilidades. A las guerras de liberación de los países asiáticos contra los colonizadores occidentales se añaden los conflictos ideológicos. En la península de Corea, el conflicto latente entre el norte comunista y el sur proamericano deviene en guerra cuando las tropas de Corea del Norte cruzan el paralelo 38 e invaden el sur en junio de 1950. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vota a favor de un retorno al estatus quo en el paralelo 38. El 8 de julio de 1950, el presidente Truman nombra comandante en jefe de las operaciones militares en Corea a MacArthur. Acude para coordinar sobre el terreno a las tropas aliadas en su lucha contra la amenaza comunista. A su llegada a Corea, el general MacArthur escribe al primer ministro japonés Yoshida. Le pide sustituir a las tropas de ocupación estadounidenses trasladadas al frente de la guerra de Corea. Autorizo a su gobierno a tomar las medidas necesarias para la creación de una fuerza de policía nacional de reserva de 75.000 hombres y a incrementar las fuerzas de seguridad marítima en 8.000 hombres. El gobierno japonés actúa de inmediato para hacerlo. Es un primer ataque a la cláusula de no rearme del artículo 9. Esto dará lugar en 1953 a la creación de las fuerzas de autodefensa organizadas según el modelo y bajo la dirección del ejército estadounidense. Según el artículo 9, Japón no puede participar en la guerra de Corea. Pero lo hace indirectamente mediante un apoyo logístico muy activo. Esta política de seguidismo beneficia a la economía japonesa. Gracias a la guerra en el país vecino, se rehace el potencial industrial. El país se recupera y se reconstruye. En un contexto de guerra fría, la política de democratización iniciada después de la guerra da marcha atrás. Los movimientos de oposición son reprimidos violentamente y se limita la libertad de expresión. Durante seis años, el general MacArthur continúa dirigiendo la política de ocupación de Japón. También tiene en cuenta la opinión del emperador, con el que se reunirá once veces. Militar hasta el alma, MacArthur se considera predestinado a la misión de pacificar Asia mediante la guerra. Para conseguirlo, está dispuesto a utilizar importantes recursos contra China. Su acción provoca la cólera del presidente Truman. Yo creo que debemos intentar limitar la guerra a la Corea y evitar una guerra tercera mundial. Un número de eventos ha hecho evidente que el general MacArthur no concluyó con esa política. Por eso considero que es esencial que reclamen al general MacArthur, pero la causa de la paz mundial es mucho más importante que cualquier individuo. El día de su partida hacia Estados Unidos, MacArthur se niega a hacer una visita de cortesía al emperador. Este, por su parte, declina la oferta que se le había hecho para ir a saludar al general cesado en el aeropuerto. MacArthur, destituido por Truman, ya no está ahí para defender al emperador. ¿Cómo se seguirá garantizando la estabilidad de las instituciones? Ante la amenaza comunista, ¿Quién podrá garantizar la seguridad de Japón? En septiembre de 1951, 49 países suscriben el Tratado de Paz de San Francisco, pero la URSS rechaza firmarlo. Este tratado significa el retorno de la soberanía nacional y el fin de la ocupación de Japón. Pero esa misma tarde, Japón y Estados Unidos firman un tratado de seguridad. Permite a los norteamericanos instalar bases militares en territorio japonés para asegurar su defensa. También es una forma de anclar definitivamente a Japón en el lado americano. Después de ese tratado, y aún a día de hoy, Japón sigue estando bajo una semiocupación. El término semi lo utiliza sabiendas de que, tras el Tratado de Paz, Japón se convirtió legalmente en un Estado soberano. Por tanto, no es el sentido propio de la palabra ocupación, sino que es una ocupación de hecho. Y esta situación impide a Japón ser autónomo en materia de política exterior. El Tratado de Seguridad se transforma en Tratado de Defensa Mutua en 1960. Ello obliga a Japón a defender las bases estadounidenses situadas en su territorio en caso de ataque externo. Los diputados socialistas se oponen firmemente a la aceptación de ese tratado. La oposición a este nuevo tratado es un punto culminante del movimiento democrático y popular del Japón de la posguerra, pero los manifestantes se oponen a la decisión del gobierno. La ruptura resulta entonces absoluta y permanente entre los intelectuales y los sindicatos comprometidos con el espíritu pacifista del artículo 9 y los líderes conservadores proestadounidenses. ¡Gracias! 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 El 25 de noviembre de 1970 soldados se congregan ante el departamento de defensa El brillante escritor Yukio Mishima exaltado y nacionalista militante entra por la fuerza en el edificio con sus hombres y toma como reina al comandante en jefe de las fuerzas de autodefensa Desde lo alto del edificio que acogió al tribunal de Tokio Mishima arenga a la multitud Después de transmitir su mensaje para la supresión del artículo 9 Mishima rodeado por un grupo de fieles se suicida siguiendo el rito samurái Los japoneses están conmocionados por este gesto teatral de un escritor ya prestigioso y se cuestionan su significación política En aquella época muy poca gente hablaba de patriotismo de la reforma de la constitución de la cuestión del emperador De hecho Mishima se suicidó para reclamar la reforma de la constitución En aquel momento hablar de la reforma constitucional era un tabú Ese tema se convierte en el desafío de la vida de Mishima No es como ahora que todo el mundo puede hablar sin correr ningún riesgo Mishima dio su vida por ello y es gracias a él que hoy podemos hablarlo con el mismo discurso pero su sentido es diferente Casi 40 años después del gesto de Mishima la cuestión de la abolición del artículo 9 sigue estando de actualidad Las fuerzas de autodefensa existen de hecho la ambigüedad en torno al artículo 9 no ha desaparecido La escuela superior de oficiales de las fuerzas de autodefensa en Yokosuka tiene alrededor de 2.000 alumnos es la abolición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no entendía lo que estaba pasando. Y como quería comprenderlo y estudiarlo, decidí ingresar. Si una crisis como esa llegara a Japón, creo que como simple ciudadano no podría hacer nada. Me quedaría al margen de quienes lo sufríse. No puede hacer nada. Solo, solo, por el lado de la derecha, ¿y qué es lo que es? Quería tener la fuerza para reaccionar en caso de amenaza. Por eso elegí esta escuela. El santuario de Yasukuni está dedicado a todos los hombres que han muerto en la guerra. Casi la totalidad de los 2.460.000 nombres inscritos en los tablones del templo son de los soldados que murieron entre 1930 y 1945 durante las guerras libradas en Asia y en el Pacífico. Este lugar de recuerdo del pasado militarista de Japón reaviva cada año el 15 de agosto las tensiones políticas con los países vecinos. El gobierno japonés de 1868 quiso erigir un lugar dedicado a todos aquellos que se habían sacrificado por la construcción del Estado y que ese lugar fuese reconocible por los occidentales. El ejército que acababa de nacer puso en marcha el santuario de Yasukuni a imagen y semejanza de un nuevo Estado que puede ser defendido gracias a su ejército. Yasukuni se convirtió en el lugar simbólico de partida de los soldados japoneses durante las guerras de conquista del Gran Japón. La educación de la época tenía como objetivo la identificación con la ideología nacionalista y el valor del sacrificio por la patria, es decir, por el emperador. El emperador rinde homenaje a los padres, a los hijos, a los hermanos, a los novios que parten a luchar por la patria, vencer o morir. La expresión volver a Yasukuni significaba que su nombre se vería honrado allí si morían en combate. Por iniciativa de los responsables de Yasukuni, los nombres de los criminales de guerra fueron añadidos a la lista de los soldados venerados en el santuario. El nombre del general Toyo se incluye junto con el de otros criminales ejecutados en 1948. Las repetidas visitas de los jefes de gobierno conservadores al templo indignan a los países vecinos de Japón. China ve en ello un rechazo al reconocimiento de los crímenes de guerra y de las sentencias del Tribunal de Tokio. Y Corea, una justificación de la guerra de colonización japonesa. En 1978, el emperador estaba contrariado porque los nombres de 14 criminales de guerra ejecutados o muertos en prisión fueron inscritos en Yasukuni para ser honrados. Desde entonces, el emperador no ha vuelto a visitar Yasukuni. La última vez fue en 1975. ¿Y por qué hace esto? Porque el emperador pensaba que la estructura del Japón de la posguerra se construyó sobre el Tribunal de Tokio que salvó a la institución imperial. Para los revisionistas y los jóvenes nacionalistas que se nigan a reconocer la derrota de 1945, Yasukuni es un punto de anclaje, la base ideológica de su búsqueda de identidad. Mitsuhiru Kimura, líder de la nueva derecha, encabeza un movimiento nacionalista que denuncia la sumisión del Japón de posguerra a Estados Unidos y que reclama un arranque de orgullo. Ante la estación de Shinjuku en Tokio, Kimura critica la ausencia del jefe del gobierno en las ceremonias de Yasukuni. Virulentos discursos, sin embargo, apenas son escuchados. ¡Suscríbete! En Corea, el 15 de agosto es el día de la fiesta nacional. Corea, colonizada por Japón desde 1910, recuperó su independencia el 15 de agosto de 1945. Durante la guerra, el ejército imperial perpetró allí crímenes cuyo recuerdo fue acallado. Los manifestantes acuden a protestar ante la embajada japonesa en Seúl cada miércoles desde hace 17 años. Ellas fueron mujeres de consuelo, esclavas sexuales del ejército imperial japonés. Los manifestantes acuden a protestar ¡Suscríbete! En 1991, una coreana se atrevía por primera vez a confesar y contar su experiencia de mujer de consuelo para los soldados japoneses. La señora Kim surgió como un fantasma de la guerra y mostró el aspecto japonés ignorado por la historia. No, 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 no. No, 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 no. No había resuelto todavía el problema del recuerdo de la guerra. Con el estallido de la guerra del Golfo, Japón se compromete solo en el terreno económico. Aporta una ayuda de 13 millones de dólares a la fuerza multinacional. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados le reprochan su diplomacia de chequera y Kuwait ni siquiera menciona el nombre de Japón en sus agradecimientos. Esta afrenta se recibe en la clase política japonesa como un fracaso de su diplomacia. Desde la guerra del Golfo, el gobierno tomó conciencia de que existía otro tipo de guerra destinada a la protección de la seguridad internacional, que Japón debía apoyar. En el artículo 9 no se dice nada al respecto, solo aparece el concepto de guerra de invasión y de guerra defensiva. Así que, en 1992, el gobierno de Miyazawa hace una nueva ley para la protección de la paz. Eso no se mencionaba en la Constitución y la ley se hizo aprovechando un vacío legal. Gracias a esta ley, que autoriza a participar en el mantenimiento de la paz en un país extranjero, las fuerzas de autodefensa pudieron incorporarse a los cascos azules de la ONU. Actúan respetando el marco del artículo 9, es decir, intervienen en operaciones de ayuda a la población. Esto excluye todo uso de las armas. Esta colaboración a la seguridad colectiva y la necesidad de cooperación es aceptada relativamente bien por los japoneses después de la crítica y la humillación de la guerra del Golfo. Sin embargo, recientemente Japón ha apoyado la intervención de Estados Unidos en Oriente Próximo enviando buques de abastecimiento al Océano Índico. ¿Significa esto que el artículo 9, intocable en teoría, dejaba de ser una realidad y podía ser evitado en la práctica? Los jóvenes japoneses de hoy son conscientes de la ambigüedad y las dificultades asociadas al artículo 9? Aplausos 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 La guerra de invasión La Constitución de Japón fue redactada por los aliados como medida para facilitar la política de ocupación. Por lo tanto, hay que desecharla y promover un debate para hacer una constitución propia de un país independiente. El artículo 1 de la Constitución simboliza al emperador. El artículo 9 simboliza la paz. El artículo 20, el laicismo. Esta trilogía fue introducida en la Constitución para imponerse el antiguo régimen militarista anterior a la guerra. El emperador no fue acusado y se mantuvo como un símbolo de la Constitución de la posguerra. El propio Hirohito conservó su sitio y su presencia marcó la continuidad de la situación anterior en la posguerra. El hecho de que la figura que tiene más responsabilidad no la haya asumido, inevitablemente ha repercutido en la nación y en el concepto de sentido de la responsabilidad que puedan tener los japoneses. Sea como sea la Constitución, ahí está el emperador. Está presente en la historia, en la cultura. Todo está relacionado. Especialmente en las fiestas tradicionales que celebran cotidianamente los japoneses. Aunque no esté escrito, el emperador está ahí. Eso significa que los japoneses también están ahí. Esa es mi sensación. El 31 de octubre de 1975, el emperador Hirohito celebra por primera vez una conferencia de prensa oficial. El emperador de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Gracias por ver el video. El emperador Hirohito, nacido a comienzos del siglo, murió el 7 de enero de 1989, el año de la caída del muro de Berlín. Fue el último emperador de un mundo cuya imagen se desvanecía, y el primero en convertirse en un simple mortal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.